Y es que pasa people, aquí estamos con SuperMigBoy Nos quedamos aquí ya a puntito el jefe en el capítulo 4 Antes de nada, saludos a Frester1 que lo ha pedido por ahí Saludado estás tío Y ahora sí, seguimos a darle caña a ver que mire un momento la hora Pues eso, para curar los 20 minutos Aquí, visto lo visto, me pongo a doble salto Porque como veis hay una venda Y no tengo prisa, vale Vamos a por la venda Hasta aquí vimos, mira, ahora he caído perfecto Eso no hay manera, no sé cómo va a hacer el récord Porque aquí no podemos meternos rápido, vale Porque nos pilla la lava Entonces, vale Hay una llave Tope bien Tope mal No hay prisas, lo repito Mirad, venda Y bocas, no Mandíbulas, ¿por qué? Plan Bueno, abro a la chica Y rezo Empezamos bien Eso es un buen primer intento Vale, vale De momento, lo que es para la venda Lo veo posible, ¿vale? Porque aquí podemos esperar Tomar el tiempo Echarnos una siesta Pero para el lamas No sé cuánto tiempo será Pero Igual hay que hacer algo raro con algún personaje A ver Vamos, tío Tú puedes Eso, doble salto Ahí voy Segundo intento Vale No Demasiado lento Me viene bien en el doble salto Pero Hostia No sé qué he hecho ahí Muy buena, tío Muy buena Ojo Me parece la carita de un mosquito En fin Ahí voy Intento Número Tropecientos Eh, tío Me estás trolleando Vale Gracias Ya era hora, tío Y Y ahora no salta No hace doble salto Hay veces que Imagino Todo puede ser perfecto En un juego Y Se queda como No acepta el doble salto Vale No responde Ahora vamos Venga Ahí que tú puedes A ver Si esta vez no me trollea Bien Todo bien Y ahora viene Cuando nos follan Primera cosita Hecha De esta parte Esperemos que sean Varias más Voy a intentar Ir por la venda Si varios intentos No salen Y me cabreo Demasiado Ya sabéis Iré a por el jefe Y lo dejaremos Para otro momento Venga Vamos A por el amas No Me vuelvo No sé Cómo va a hacer eso No lo sé No lo pillo Quizá algún personaje Como Aqua Que hace cositas raras Y se desliza rápido Vale Vamos Siempre fallo Lo peor Cómo soy Gente Toma Estás de tu boca Vamos Vale No Me vuelvo No No puedo hacer eso A ver Qué personajes Tengo El robot El que trepa Por las paredes No No que trepe Es que Digamos Cae más despacio Vale Entonces No nos sirve Como posible Trepador Sino que Se pega a las paredes El de Half Life Y ya lo sabéis No hables Es que cuando hablo No me concentro Y no hago bien Las cosas No 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 Lo siento Trozo de carne Ya os digo ¿Algún personaje Que se pueda librar Ahí Y pueda pasar eso? No pillo Ahora De los que tengo Tengo un alien Que dispara Un pedo Que no sepa Que sirve Tampoco El que planea Que en este caso No nos va a ayudar El de doble salto Ya lo hemos estado Intentando Vamos Vamos Solo me tengo que librar De la puñetera mandíbula Una vez Y listo Joder No soy capaz De hacer eso No Oh si A ver Venga No Nada Hay que esperar Total Da igual Si En este paso Hay que esperar Igualmente Así que da igual Que tardemos En la primera fase Y ya veremos Y ya veremos Cuanto tiempo Me piden Porque Yo creo que lo estoy haciendo Casi lo más rápido Que se puede Vale No Como la evito Puñetera Mierda Mierda Upa Vamos a hacerlo así Y como veis No No puedo No llego Nada Espero A ver Vamos No Que saltito De mariquita Me ha hecho Ahí tío Toma No vale Aonde vas tío Que no llega No lo sé Este es nuestro personaje Más rápido Así que si con este No podemos Haciendo esto Hola Cada vez Faleo En diferentes sitios Lo he dicho Lo voy a intentar Joder Es que llego Varias veces A A las mandíbulas Vale Pero No tengo suerte No tengo suerte Siempre me pillo La cabrona No ¿Por qué me haces eso? Bueno Voy a intentarlo Ya me pilla De cualquier forma Digo Madre mía Hola No me he hecho trizas Ahí Pero ahí sí Joder Esto está fatal Este juego Lo odio Lo odio Ya te digo Cada vez Me gusta el juego Pero al mismo tiempo Estoy cogiendo un asco Una pirria Tío Que nada en mi vida Se le ha pillado Tranquilo Haya paz Haya paz No Porque me hace eso Siempre Pero es que no hay forma De heritar Las putas Mandíbulas Estrés Raje Mode 9000 Eso Venga Dios Por favor Piádate de mi Ahí voy Intento 25 Más Venga Que tú puedes Joder Confiamos en ti La vida De la De la chica Depende de ti Voy a llorar 22 segundos Vamos a ver Cuanto me cuesta Porque es que es imposible Si aquí ya tengo que esperar Como 10 segundos Madre Una huevada Mira lo que Se pasa todo el tiempo 22 segundos Y no he llegado Ni a la tercera Madre Mía Algo va mal Algo va mal Hay que evitar Mucho tiempo Hay que arriesgar Hay que arriesgar Hay que buscar Nueva forma A ver No Necesito llegar Antes Vale Necesito llegar ahí Lo antes posible Venga Oh No me lo creo Lo he hecho Vamos Mierda Si que se podía evitar Tiempo Ahora dime Que me sale No No me sale Mierda Pero bueno Se puede evitar Tiempo ahí No se como lo he hecho Es lo malo A ver Aquí Necesito saltar Pronto Joder No me dejan Upa Cagada Vamos He visto que se puede No Venga Hombre Vaya paz Llevemosnos bien Es que si no Consigo pasar eso Ahí Un segundo No puede ser Nada No me da tiempo Joder Como lo he hecho Antes Tío Como han marcado Los tiempos Ahí A ver Es que digo A ver si puedo saltar De un golpe Se tiene que poder Vale Lo que pasa que Siempre llego Con mal impulso De todos modos Voy a intentar También se puede saltar Por abajo Algo hemos encontrado Vale Si pero Por un segundito Dios Puñetero mapa Me va a dar guerra Me va a costar Toda la parte Llevo 10 minutos Para una venta Eso es avanzar Nada No puede ser A ver Joder Yo no 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 puede ser Estoy empezando a frustrar No Es que no da No da No da No da Tío Mirad No se pueda Ganar más tiempo Vale Vale Si se puede Me cago en Dios Porque a veces da tiempo y otras no Si yo en teoría tardo lo mismo Miradlo Toma Se muere ya sin razón aparente Vale Vale Vamos Si No Bien justito Venga Ve tío Vamos Vamos Bien Venga Esta es nuestra oportunidad Tu puedes tozo de carne No lo cagues Ya me estaba preocupando Vale Un poco más de 10 minutos Ya hemos conseguido un mapa completo Jefe Toca jefe Jefe El pequeño guerno A ver What? What? Yo tengo trozos de carne Defende el mundo Oye Deja esto de carne Tío Buena lógica Toma Mira cabrón Vale Hola No Que tiene que ver eso con el pequeño cuerno Eh Eh What? Cabo tío Que pasa Toma Jeje Que coño es eso Vale Vale A ver Vale Bien Igual el de doble salto me vendría bien Que pasa He hecho un chichón Me he quemado Esto no vale Atacar no te saben las cosas Tu padre Atrapalo Joder tío Vale Que venga Evitamos las mañitas Todo bien Ahora pegamos un cabezazo Vamos Todo pa ti Y ahora cae Nada va Que hay que evitar Y ahora que Más manos Si No vale Estrapa Que le den No puedo cambiar de personaje Cabrones Jeje Aaaaaaah Hostia Vale Me he salvado Bueno Ya sabemos Varios movimientos Aunque se nota que no me lo sé muy bien A ver Manita izquierda Vale Esquivada Cabezazo Toco a ti Ahora salen llamitas Que hay que tener cuidado Empieza a pegar puñetazos por todos lados Si me pongo aquí Evitaré todo No Había que intentarlo Hostia Joder Rápido No sé si vamos a poder con el jefe Espero que pueda en esta parte Me he quedado como 5 minutos Venga Vale Ya tengo que evitar los puños Tío Pero no sé Dónde va a pegar No puedo evitar eso Si hay fuego en medio Tío Eso ya es un poco Trampa Joder Joder No lo sé No lo sé ¿Qué va a pasar? A ver dónde cae el fuego Si me pongo en medio el fuego Aaaaaah Por favor Esto no vale Tío En fin Trampa Esta parte va a ser La peor del juego Yo creo O sea La peor de las que he hecho Que mal se me está dando No lo entiendo Mira Ahora me ha caído en medio Me ha caído en medio A ver Tengo que leer su próximo movimiento Pum 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 Bueno A seguir tentando la suerte Tiene que caer el fuego Alejado del medio Si no Un chichón Quiero imaginar que va por fases Vale De nuevo ha salido en buen sitio Pum 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 Salto a chichón Porfa Acabe esto ya Que me quedo aquí No se por qué Quiero que Quiero que Txo Pum 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 Joder Pum 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 joder, espero que no quede mucho más, puñetero jefe de mierda desde luego creo que el más jodido que hemos hecho hasta ahora a ver dónde sale el fuego, perfecto, nos ponemos en medio y a verlas venir ahora tengo que esquivar la manita, vale, perfecto, ahora otra vez fuego, no, no, cabezazo ¿por qué habrá hecho un cabezazo? esto es tope randón hostia, me ha salido el fuego en medio, no sé si voy a poder evitarlo vale, sí, me quito, por si acaso no hacen diferentes movimientos esto ya es tope hardcore, no lo puedes evitar, es que no lo sé esto es lo típico, a base de pruebas 150 veces, algunas acá no así que lo siento gente, esto está siendo todo por hoy parece fácil, pero ojo eh es que lo que no sé es adivino mira lo de encima de esto de que salgan cada vez en diferentes sitios que no me puedo acercar más al fuego yo creo vale, ahora qué qué vas a hacer no, vale eh estaba subido la plataforma, ¿por qué me ha dado con la cabeza? en fin, será fin me sigo si salen los movimientos no sé si los cambia, me da la sensación de que sí esto sí que ya no lo puedo evitar vale, he podido vale, me alejo porque creo que aquí da cabezazo vale, ¿y ahora qué hace? vuelve a caer fuego muy bien dale y ahora qué vale, mierda puta de oros nada, ya llevo los 20 minutos increíble aquí me merezco lo peor del mundo en esta parte Dios es lo que tiene este juego es aleatorio jugarlo en directo pues solo se puede enseñar lo que estoy haciendo falla pum, pum, pum vale ¿ahora qué? ¡ah! pero ¿por qué tengo tan mala memoria, tío? no me acuerdo de los movimientos, tío en fin venga, claro cabreado acabo cabreado con esta parte, señores que le den por culo al juego a la grabación, a todo a tomar por culo aquí lo voy a dejar último intento, ¿eh? que sea lo que Dios quiera y no quiero saber nada del juego venga aquí me golpea ahora tengo que esquivar el puño, ¿no? vale ahora que hace cabezazo sí ahora nos tira fuego, ¿no? chillando mierda mierda esto ha sido todo, gente que me le den me voy solo he hecho un mapa solo he hecho un mapa sí es lo que hay no puedo hacer magia soy un puto manco y lo he demostrado linterhorn tu puta madre pincharaco asqueroso lo siento, gente por las palabrotas por fallear por todo nos vemos, gente con más y mejor espero chao